En nombre del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y especialmente de la Secretaría de Géneros y por qué no del Comité de Equidad de Género de Cooperar que tiene su pata aquí en Córdoba, la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Es un placer estar compartiendo estas instancias culturales de las varillas, una localidad cooperativista porque ya estaba recordando que en el 2016 vine para un 8M a hablar justamente de género y cooperativismo. Estos dos ejes que se han ido entrelazando como movimientos populares. El cooperativismo ha adoptado el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, sus causas, cómo adopta todas esas causas que tienen que ver con el bien social y comunitario, involucrándonos ampliamente con cualquier problemática que pueda llegar a tener la sociedad. Así que estamos trabajando esa temática tanto desde el Comité de Equidad de Género como aquí en Córdoba desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y la batalla siempre es la misma, es una batalla cultural, ¿no? Cómo ir incorporando más participación, innovación democrática y ir fortaleciendo a nuestras entidades a la vez que se fortalecen las comunidades. Y con una nueva perspectiva, más inclusiva, innovadora, bueno, tomando todo, siendo el termómetro y la práctica de todo lo que pasa en nuestras sociedades. Diego, bueno, también con este movimiento, este aporte de libros aquí en la sociedad italiana, un poco desde tu otro rol dentro del cooperativismo. Exacto, ahora desde la Federación IDFC Score, también en conjunto con FASE, bueno, teniendo parte de nuestra biblioteca y, bueno, tratando de colaborar con la cooperativa, como siempre uno se mantiene en contacto con el presidente, con Claudio Morales y con el consejo, aportando. Ojalá que esta idea que tiene como inicio desde Claudio y el consejo perdure en el tiempo, que eso es lo que uno apunta, dado que hoy es muy digital todo, pero bueno, creo que es algo bastante lindo y para apoyar. Así que en eso estamos y, bueno, siempre apoyando desde la Federación ahora para que, bueno, el consejo tenga por ahí distintas aristas y el sector cooperativo se va constantemente reinventando. Entonces, no solamente ayudando desde la parte eléctrica, sino también desde la parte de telecomunicaciones y, bueno, dando el apoyo que necesita realmente la cooperativa. Uno la vivió, ahora es parte y desde donde estamos vamos a seguir colaborando para que, bueno, el consejo siga en el rumbo que por ahí nos planteamos y, bueno, en un buen camino, pero apuntando a un futuro diferente, distinto, que se va cambiando. La economía nos va moviendo de un lado a otro y creo que por ahí la economía social creo que es la que en estos momentos tenemos que hacerla valer y hacerla prevalecer, que es la que sostiene los momentos malos, porque ya lo vivimos en la pandemia y la economía social fue la que sostuvo todo el sistema. Y al respecto, al respecto, Marta, en esta situación económica tan difícil, en esta irritabilidad que uno nota que vive la sociedad, ¿qué enfoque tenés precisamente del tema de la inclusión, el rol de la mujer? ¿Qué sensación tenés en este tiempo? Bueno, el cooperativismo siempre viene a sanear esos vínculos que se rompen por distintas circunstancias. Primero, muchas veces por el neoliberalismo y ahora después de la pandemia, como bien lo decía aquí el consejero, ha tenido un rol preponderante en el sentido que ha estado en las trincheras. Las mujeres, por ejemplo, han estado en las barriadas poniendo el cuerpo, las enfermeras, han sido quienes han estado allí respondiendo a las comunidades sus necesidades. Las cooperativas textiles, las más grandes no despidieron gente, creo que nadie despidió desde el cooperativismo. No hubo una actitud mezquina, sino más bien solidaria y empática para con las comunidades. Entonces, todo ese valor agregado que tienen nuestras entidades de la economía social, hay que ponerlas en valor, hacerlas jugar y jerarquizarlas, porque no tiene sentido de que siempre acudamos a las cooperativas cada vez como rueda de auxilio del sistema económico. Tenemos que aprender de todas estas crisis, tomar nuestro modelo como un modelo genuino. Siendo parte efectiva. Exactamente. Y teniendo en cuenta que las personas están en el centro, van a estar en el centro siempre, son las que hacen las comunidades, y apostar a otra economía más solidaria que pueda tener un futuro con un planeta digno también, cuidando los valores de los pioneros de Ross Day. Gracias. Gracias.